Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 3 de la materia del Pentateuco de la carrera de Teología y Liderazgo Pastoral. En esta clase número 3 veremos la historia primitiva, el Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 11, la creación. El Génesis nos cuenta los días sucesivos de la creación, que fueron así. El primer día fue la aparición de la luz, día y noche. El segundo día, el cielo, la atmósfera y mares. El tercer día, Dios hizo el surgimiento de los continentes de aparición de la vegetación. El cuarto día fue la aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. El quinto día, los animales del mar y las aves. El sexto día, Dios creó los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, terminada la actividad creadora, Dios descansa. Al finalizar, el sexto día de la creación, Dios observó que su obra creadora era buena, en gran manera. Demostraba equilibrio, orden y estaba perfectamente adaptada para el desarrollo físico, mental y espiritual del hombre. También, al final, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera, bueno. Vamos a ver ahora el estudio de la creación del hombre. Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí, como nos dice Génesis 1.26, Ahí vemos cómo están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando dice hagamos al hombre. Esto indica que este fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. Dios creó al hombre tanto para hacer del mundo espiritual como del terrenal, pues tiene cuerpo y espíritu. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, al igual que los animales. Eso es lo que nos dice Génesis 2.7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en Génesis 2.19, Jehová, Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Lo cual nos enseña que se relaciona con las otras criaturas. La ciencia ha demostrado que la sustancia de su cuerpo contiene los mismos elementos químicos del suelo. Su nombre en hebreo, Adán, hombre, es semejante a Adama, que significa suelo. Sin embargo, no hay deslabón biológico entre el hombre y los animales. Se usa la palabra vara, que significa crear algo sin precedentes, en Génesis 1.27, que dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se usa la palabra vara, crear algo sin precedentes, en este versículo, que indica que su creación fue algo especial. Vamos a ver el hombre en el Edén en Génesis capítulo 2. Se ve la solicitud de Dios por el hombre en los siguientes hechos. Primero, en que lo ubicó en el huerto del Edén, que era un paraíso, era algo muy hermoso, era un ambiente agradable, protegido, bien regado. El huerto estaba situado entre los ríos Gidequel, Tigris y Éufrates, en un área que probablemente corresponde a la región de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Dios le dio a Adán trabajo que hacer, ¿no? Pero, vemos también que Dios proveyó a Adán una compañera idónea, instituyendo así el matrimonio. El propósito primordial del matrimonio es proporcionar compañerismo y ayuda mutua. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, sea semejante o adecuada para él, es lo que nos dice Génesis 2.18. Debe ser monógamo el matrimonio, pues Dios creó a una sola mujer para el varón. Debe ser exclusivista porque, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, y debe ser una unión estrecha e indisoluble. Cuando dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. También, Dios tenía solicitud con el hombre porque Dios le dio a Adán amplia inteligencia, pues podía poner nombres a todos los animales. Esto demuestra el hecho de que tenía poderes de percepción para comprender sus características. También, Dios mantenía comunión con el hombre, como nos dice Génesis 3.8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Vemos también que Dios puso a prueba al hombre en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿en qué forma nos revela esto que Dios tenía solicitud por los primeros hombres? A los hijos de Dios, las pruebas les son oportunidades de demostrar su amor a Dios, obedeciéndole también son un medio para desarrollar su carácter y santidad. Adán y Eva fueron creados inocentes, pero la santidad es más que la inocencia, es la pureza mantenida en la tentación. Vamos a ver ahora la caída y sus consecuencias en los capítulos 3 y 4. El tentado y la tentación, Génesis 3.1-6, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aunque Moisés no dice que aquí que el tentador era Satanás, se lo indica en el Nuevo Testamento, en Juan 8, 44 y Apocalipsis 12, 9, parece que Satanás tomó la posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente él opera por medio de otros, y es más peligroso cuando aparece como ángel de luz. La tentación siguió el proceso siguiente. Primero comenzó con la insinuación de que Dios era demasiado severo. Por eso dice con que es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que un Dios solicito les prohibiera disfrutar del producto de cualquiera de los árboles en el huerto. Luego Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. Cuando uno duda de que la desobediencia produce consecuencias malas, ya está en camino de la derrota. Finalmente el tentador, el diablo, acusó a Dios de motivos egoístas. Insinuó que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como él. Así calumnió al Señor. Mientras que Eva no dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Fue la incredulidad lo que le quitó sus defensas. Entonces, dice la Biblia, entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió. Entonces, hay consecuencias del primer pecado. Y esto nos dice en Génesis capítulo 3, de los versículos de 7 al 24. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios distinguiendo entre el bien y el mal. Pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios en el que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia pecaminosa y contaminada que a ellos les iba a afectar el mal. Pero Dios en cambio conoce el mal, pero éste no le puede tocar. Se cortó la comunión con Dios y entonces huyeron de su presencia. El pecado siempre despoja al alma de la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Esta es la muerte espiritual y cumple en el sentido más profundo la advertencia de que el hombre moriría el día que comiera del fruto prohibido. La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, pues Adán aún le dijo a Dios que era el culpable. Le insinó a Dios que era el culpable cuando le dijo a la mujer que me diste, me dio. Este es el pecado original o la naturaleza de la caída del hombre. Dios castigó el pecado con dolor, sufición y sufrimientos. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta a su marido. Pero nos preguntamos, ¿estar sujeta a su esposo es una maldición? ¿No debe tener la familia una cabeza? Además, esto es lo que figura la relación entre Cristo y la iglesia, lo que dice Efesios 5, del 22 al 23. Como dice la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y él es su salvador. El mal consiste en que la naturaleza caída del varón ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer. Del mismo modo que la autoridad del marido sobre la mujer puede traer sufrimientos, el deseo femenino respecto de su esposo puede ser motivo de angustia. El deseo de la mujer no se limita a la esfera física, sino que abarca todas sus aspiraciones de esposa, madre y ama de casa. Si el matrimonio falla, la mujer queda desolada. Vemos el desarrollo del pecado del capítulo 4. Nos preguntamos por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda y miró con agrado a Abel y su ofrenda. Había pecado en el corazón de Caín. La Biblia dice las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3, 12. Dios mira la actitud del que está ofreciendo su ofrenda, la cual es más importante que su ofrenda. Por eso dice Hebreos 11, 4. Por su fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, no de su propia idea como Caín, sino un animal degollado que cumplía el requisito de Dios. El culto de Caín era una forma religiosa sin fe. En cambio, Abel ofrendó su corazón, se trajo a sí mismo. Dios trató a Caín con ternura. La Biblia de Jerusalén da el sentido de la advertencia divina, que dice, Más si no abras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Entonces vemos que Caín no obedece a Dios porque Dios le dice que se arrepienta de lo que estaba sintiendo, porque su semblante había decaído y él tenía envidia de su hermano. Y Dios le dice, no, no, ¿por qué decaió tu semblante? No dejes que el pecado te gane. Pero vemos que Caín no obedece a Dios y mata a su hermano. La sangre de Abel clama por justicia y Dios le da a Caín la oportunidad de confesar su falta, pero él no lo hace. Jehová lo sentencia a sufrir una maldición, ausentarse de su casa, sus trabajos aumentan y es condenado a vagar sin cesar. A pesar del corazón no arrepentido de Caín, Dios le muestra su misericordia, respondiendo a sus ruegos y dándole una señal para su protección. Vamos a ver la primera civilización. Génesis capítulo 4 del 17 al 26. Los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Vemos a Jabal que adquirió ganado por lo que es llamado el padre de la agricultura. Tubal inventó instrumentos de música y es considerado el fundador de las bellas artes. Tubal, Caín inventó herramientas y armas, comenzando así la industria. Sin embargo, era una civilización que excluía a Dios. Lamec fue el primer polígamo manchando la divina institución del matrimonio. Su impiedad llegó al colmo cuando se jaftó de su violencia en el canto de la espada. Dios levantó a Zed en lugar de Abel para perpetuar el linaje de la mujer. Después de esto, los hombres invocaban públicamente el nombre de Jehová. Vamos a ver ahora el diluvio. Y vamos a hablar de los antediluvianos. Ellos vivían de 365 años hasta 969. Posiblemente porque la raza era joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. De Liszt añade otra explicación. Quizás el clima y otras condiciones naturales eran diferentes de las que existieron en la época posterior al diluvio. Vemos también la vida de Noc, que se destaca por tres rasgos. Su vida es más corta que la de los otros de su generación, ya que fue de 365 años. Noc camina con Dios en un ambiente de maldad, de fidelidad, pero no tenía comunión con el Señor, llevando una vida de fe y pureza y no separándose de los suyos, sino como jefe de una familia. Desaparece repentinamente, arrebatado al cielo como Elías. Ahora veamos el diluvio. El diluvio comenzó porque a Dios le pesaba haber creado al hombre, porque había visto mucha maldad en la tierra. Entonces determinó destruir a la malvada generación, menos a Noé, porque se destaca en la Biblia como un hombre de Dios, como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre correcto. Solamente él, entre sus contemporáneos, halló gracia y el favor de Dios en forma personal y entabló una amistad con Dios y disfrutó la comunión divina, era justo y perfecto, una persona de conducta intachable, de integridad moral y espiritual en medio de una generación perversa. Y también él era un predicador de justicia, como dice Segunda de Pedro 2.5. Y Dios le reveló a Noé su plan de destruir la raza corrupta y salvarlo a él junto con su familia y por él también salvar a la humanidad entera. Es de esta manera que Noé construye el arca. Según ciertos cálculos, el arca tendría 135 metros de largo, 22.50 metros de ancho y 13.50 metros de alto. El arca constaba de tres pisos, dividido en compartimentos y un ventanal de 45 centímetros de alto, alrededor, ubicado entre espacios de pared en la parte superior. Se cree que tenía la forma de un cajón alargado, como podemos ver acá en la imagen, que es algo parecido. Algunos estudiosos calculan que el arca tendría la capacidad para 7.000 especies de animales. Y vemos por la fe, Noé preparó el arca. La palabra de Dios fue la única garantía de que se produciría un diluvio. Debe haber sido un proyecto enorme de larga duración construir el arca y almacenar alimentos necesarios. Entre tanto, que construía la nave, Noé predicaba, pero nadie le quiso hacer caso. Entonces, Noé y sus hijos no vacilan en su fe. Ellos fueron obedientes y por eso, dice la Biblia, hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, Dios limpia la tierra con el diluvio. Y la Biblia dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces, las personas mueren por el diluvio. Luego se establece el nuevo orden del mundo. Y Dios hace un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruir más al mundo por un diluvio. En el tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. Entonces, vemos entonces, después del diluvio, que Noé bendice a Zen y a Jafet. Cuando nos habla de que Noé, el hombre impecable delante del mundo, cayó en el pecado de embriaguez en su propio hogar. Los largos años de fidelidad no garantizan que el hombre sea invulnerable a las tentaciones nuevas. Entonces, cuando Noé se embriaga, él ve a Cam, cuando lo ve a su padre embriagado, corre y les avisa a Zen y a Jafet. Entonces, Zen y a Jafet, sin ver a su padre, lo van a cubrir. Es por eso que Noé bendice a Zen y a Jafet, pero maldice a Cam. Vamos a ver entonces, después de estos eventos, la torre de Babel, descrita en el capítulo 11 de los versículos 1-9. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Eufrates. Y nos preguntamos, ¿por qué le desagradó a Dios la construcción de la torre de Babel? Primero, primeramente vemos que los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Uno de los motivos que los impulsaban y por el cual llevaron a cabo la construcción de esta torre de Babel era que querían quedarse juntos. También fueron motivados por la intención de exaltación personal. Cuando dijeron, hagamos un nombre, dijeron, y de culto al poder que caracterizó posteriormente a Babilonia, una torre elevada y así visible para todas las naciones, sería un símbolo de su grandeza y de su poder para dominar a los habitantes de la tierra. Vemos que excluían a Dios de sus planes. ¿Por qué? Porque Dios nunca les mandó a hacer la torre, ¿no? Al glorificar su propio nombre, ellos se olvidaban del nombre de Dios, nombre por excelencia Jehová. Entonces Dios desbarató sus planes, no solo para frustrar su orgullo o su independencia, sino también para esparcirlos a fin de que poblasen la tierra. Con burla se llama Babel, significa confusión. La ciudad originalmente quiere decir puerta de Dios. A través de este relato se enseña la insensatez de edificar sin Dios. Con esto hemos terminado esta clase. Que Dios les bendiga.